Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Voces de Atlanta. Este año en formato podcast. Pueden escucharnos a través de Spotify, a través de YouTube del canal Atlanta TV y seguir todos nuestros contenidos en el momento que quieran. Y vamos a inaugurar este ciclo con una de las incorporaciones del equipo profesional de fútbol que es Gonzalo Clusener, quien nos está esperando hace un ratito acá en el vestuario de León, en este hermoso vestuario de León Kolboski. Estamos con Federico Kotlar, mi nombre es Esteban Kreiser y como decía, frente a nosotros está Gonzalo Clusener. Gonzalo, primero, gracias por este ratito que te tomás para Voces de Atlanta. Hola, holas. La verdad que un gusto poder charlar con ustedes y nada, estamos a disposición. Bueno, Gonzalo, en este momento de tu carrera y con tu trayectoria que te ha llevado por diferentes lugares de Argentina, y de otros países del mundo, ¿qué te sedujo venir a Atlanta en este momento? Y que hoy te tiene acá, luego de un buen comienzo en donde pudiste convertir el último fin de semana. Principalmente, obviamente, la institución, ya lo conocía. Sé que tiene mucha gente, son muy seguidores, muy pasional. Y bueno, después, hablando con Walter y con Fernando, obviamente coincidíamos en un montón de cosas de lo que uno piensa como club y de lo que uno trata de pregonar en la carrera de uno, ¿no? El crecimiento permanente, el club está en ese camino. Al principio eran todas palabras de ellos, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, yo creo mucho en la palabra hasta que se porta mal del otro lado y se corta, ¿no? Pero bueno, yo soy muy de eso. Entonces, me entusiasmé un montón. La verdad, le fui sincero también en ese momento. Le dije que yo estaba esperando algo de afuera, que si me podían esperar unos días. Bueno, me dijeron que no tenían problema. Pero nada, los tres días ya habíamos arreglado, porque obviamente hablé con mi familia. Y nada, la verdad que cuando llegué, vi todo lo que se está haciendo. Comprobé las palabras de Fernández y de Walter también. Y nada, la verdad que muy contento, estoy muy contento y feliz de estar acá. Y vos ahí, digamos, decís las palabras, las promesas. Y un jugador de tus características y esto con tu recorrido, con las posibilidades que te pudieron surgir y estando jugando en el exterior, ¿qué es lo que buscas a la hora de escuchar un proyecto que te entusiasme? ¿Qué te entusiasma hoy a vos? A mí me entusiasma las ganas de crecer, sería. De seguir tanto en lo deportivo como en lo personal. En ese sentido, me han hecho sentir eso, tanto Walter como Fernando. Y bueno, cuando llegué acá, obviamente hay muchos chicos, en el cual juegan muy bien, juegan muy bien. Pero bueno, necesitan también encaminarse a saber que todos los días se puede mejorar y todo eso. Y bueno, nosotros desde la experiencia, los más grandes, tratamos de transmitir. Obviamente los primeros que tenemos que estar y entrenar y demostrar somos nosotros los más grandes para que ellos después traten de seguir. Y bueno, hay un buen grupo. Creo que el equipo también tiene una idea, juega bien. Y bueno, vamos todos creo para el mismo lado, que eso es lo principal, ¿no? Sentís, yo la verdad que veía antes de hacerte la entrevista algunos momentos de tu carrera. Vi lo que siente la gente de talleres por vos. Y me pregunto si está como objetivo de repente llegar a la gente de Atlanta como llegaste en su momento a la gente de talleres. ¿Pensás que se puede desarrollar un vínculo tan fuerte a esta altura de tu carrera? Seguro que sí. Principalmente, a ver, yo voy a actuar como actúe siempre en mi carrera, digamos. En base al trabajo. A mí siempre cuando llegan un club y muchos periodistas, ¿cuántos goles prometen? No, no te puedo prometer goles porque el fútbol es muy dinámico y cambia un montón y hay un montón de situaciones que se tienen que dar para que vos puedas convertir. Pero sí, nada, trabajaré al máximo. Tendré una responsabilidad plena en vestirme esta camiseta. Y bueno, después los goles vendrán. Vendrán producto del trabajo semanal, del convencimiento que tengamos cada uno. Y bueno, seguramente eso incrementará o va a ir afianzando el cariño de la gente. Yo creo que el cariño de parte de la gente viene muy encaminado también con el rendimiento de uno y todo eso. Entonces, a mí me pasó eso en talleres. Yo llegué a talleres, el club estaba muy golpeado, estaba en una tercera categoría. Me tocó hacer un montón de goles. Pero los goles no lo hacía solamente yo. Estábamos respaldados por un equipo, por un cuerpo técnico, por dirigentes que también aportaban. Y bueno, por ahí nosotros que estamos cerca del ARI y tenemos la mayor responsabilidad y todo eso, hacemos los goles y somos los que salimos en los diarios en todos lados. Pero atrás hay un trabajo importante de todo un equipo, de un grupo y yo siempre valoro eso. Así que bueno, el tiempo lo dirá. Sí, Atlanta en los últimos mercados de pases se había caracterizado en general más por lo que se llamaban acá las apuestas. Quizás jugadores que no eran de renombre, pero que venían con algún tipo de perspectiva. Jugadores jóvenes, jugadores de campeonatos menos, digamos, con menos público como el federal o inferiores de clubes de primera. Y en este mercado, con la llegada de Fernández, de Galeano o tuya, hay una apuesta distinta. Y en muchos casos, digamos, puede aparecer la pregunta de en qué estado viene un jugador de tu edad y en el momento de tu carrera de encontrarse. ¿En qué momento, por eso te preguntaba, vos sentís esa presión de la mirada que puede haber respecto a traemos un jugador que está más cerca de los 40 años y que está volviendo después de jugar en el exterior? Sí, y va a suceder siempre. Pero siempre me ha pasado mucho ahora cuando llegué a Honduras, que me fui yo con 36. Y bueno, allá los jugadores, eso ya prácticamente no juegan allá. Y bueno, fui muy criticado, pero bueno, apenas llegué y le dije, mirá, a mí evaluame por lo que yo doy adentro de la cancha. No porque la edad es un número. Yo siempre me cuidé, siempre entrené muy bien. Me siento capacitado, con ganas, ilusionado en hacer las cosas de la mejor manera. Mira, y yo siempre digo, hay que demostrar adentro de la cancha. Tanto el de 38, el de 20 o el de 25, tenés que demostrar adentro de la cancha. Obviamente que va a haber más paciencia con uno o con otro, pero la verdad se ve en el campo de juego. Y bueno, hoy en día me siento bien, me siento cómodo. Por suerte el otro día pude convertir, que para mí es un alivio también, porque obviamente uno tiene la responsabilidad esa. Y nada, feliz de estar acá y tratando de disfrutar. Te iba a preguntar justamente por el valor que tenían esos goles del otro día contra Güemes. Entonces, habías fallado una oportunidad contra el Boys, tuviste otra oportunidad contra Güemes en el primer tiempo que no se dio. Empieza a jugar eso en la cabeza del 9, porque vos cuando hablabas, no hablabas de tener un buen rendimiento. Hablaste de los goles, más allá de que esto es obra de todo un equipo. ¿Jugaba eso en la cabeza durante el partido, la necesidad de finalmente convertir? Por la posición que estoy, sí, porque ayudaría muchísimo a mi equipo. Pero después nosotros estamos expuestos permanentemente a eso. Yo cuando agarré la pelota del penal, dije, nada, lo tengo que patear porque tenía la responsabilidad, me habían dado esa responsabilidad el entrenador y todo. Y creo que era un momento complicado en el cual me tenía que hacer cargo. No le puedo darle la pelota al Meji y decirle Meji, pateá, porque pasa muchas veces que errás ese EI y quedás crucificado. Y el Meji es muy chico y tiene toda la carrera por delante y sin lugar a dudas que si él se cuida y se prepara y todo, va a ser un grandísimo jugador. Pero bueno, en ese momento dije yo, bueno, ¿pateo yo? ¿Me puedo atajar? Sí, el único que no erra es el que no patea, digo yo. Entonces, nada, fue una alegría inmensa que haya entrado la pelota y obviamente que hayamos ganado el objetivo principal del grupo. Acá a mí, la verdad, prefiero ganar antes que hacer un gol y perder, sin lugar a dudas. Siempre en toda mi carrera pregoné eso y puse por delante y bueno, si viene con gol mío, muchísimo mejor. Es, por lo que decís, obvio, el peso de tu experiencia. Vos te haces cargo de eso. Te pregunto, como jugador, ¿qué cosas te dio la experiencia y qué cosas de repente ya ese 9 que empezó en estudiantes en su momento ya no tiene, pero que puede reemplazar con el paso de los años y con lo que aprendió? Bueno, y la tranquilidad por ahí de haber errado el gol contra Old Boys, de haber por ahí pateado el arco antes de haber decidido tirar un centro atrás en el primer tiempo contra Güemes. La experiencia me da eso, es tener paciencia, saber que si seguimos haciendo las cosas que veníamos haciendo, iba a volver a tener posibilidades porque nosotros estábamos muy bien ahí, estábamos creando situaciones de gol. Entonces, yo creía y estaba convencido que una más iba a tener. A mí un delantero en estudiantes siempre me decía, Calderón, me dice, Gonza, me dice, vos tenés que prepararte para la primera. Y si por esas casualidades no la metés, prepárate para la segunda, pero estar frío en la primera. Bueno, pasa mucho y lo pienso, cuando erro un gol no me quedo con eso, antes por ahí de chico sí me pasaba, ahora de grande por ahí trato de corregir eso y ya pensar en la que viene, ¿no? Y bueno, por suerte aparecieron las oportunidades después. Hoy Gonzalo te toca a vos quizás ser el jugador que habla con los pibes más chicos. En tu puesto también está Matías Donato, que es un jugador joven. Y recién mencionabas una palabra que te dejó, un señor delantero como José Luis Calderón. ¿Qué otros jugadores recordás en estos años así que te marcaron por cosas que te dijeron, porque lo viste compartir un entrenamiento o un partido? Digo, de los que compartiste plantel. No, tuve muchísimos compañeros en los cuales uno aprende siempre, ¿no? Yo creo que uno aprende solamente del grande, sino del chico también, porque obviamente cada uno tiene sus virtudes y uno trata de ver y a ver si puede mejorar o corregir o cómo lo hace. Pero bueno, de esa época de inferiores en Estudiantes de La Plata, bueno, estaba el Tecla Farías, que la verdad que la rompía ahí en ese momento, más que nada por ahí los movimientos de adentro del área, cómo era intuitivo, que esas cosas por ahí vienen mucho de uno, pero nada, los desmarques y todo eso. Y ahí en ese momento, bueno, estaba el Tecla, el Lechu Maggiolo, bueno, llegué a compartir con Pablito Luguercio, Mariano Pavone, nada, había grandes delanteros, bueno, el Tino Asprila también estaba, me estoy echabando la edad acá, muchos por ahí los más jóvenes no lo van a recordar, pero bueno. En Argentina los recordamos bien. Sí, 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 una calidad impresionante. Y bueno, uno trataba de mirar y imitar y tratar de aprender de ello, ¿no? Bueno, dentro de una carrera que, como contás vos, es extensa, no estoy deschabando nada, incluye un paso por el fútbol europeo, por Grecia. ¿Qué te dejó esa experiencia por ahí, por un equipo que se llama Trasiboulos? Trasiboulos. Trasiboulos, me metí yo en un problema. Trasiboulos. ¿Qué te dejó ese paso por ahí, el conocimiento de una cultura tan diferente a la nuestra? Nada, primero y principal, un crecimiento personal en todo sentido. Yo creo que siempre conocer nuevas culturas, nuevas formas de pensar, de vivir, te abre la cabeza y obviamente uno en ese sentido crece, ¿no? La verdad que fue una muy linda experiencia, en el cual no quería volver, pero bueno, por tema de contrato y todo eso, estuve que regresar. Pero nada, aprendí un montón. Como te dije antes, un idioma distinto, formas de comunicarse también. La verdad que la pasé muy bien, junto a mi señora, que es la que me acompaña siempre. Y nada, tengo un gran recuerdo tanto del país como del club, ¿no? Pensaba que seguramente cuando, como decía Alan en otra nota, de chiquito pateabas la pelota, ni siquiera imaginabas que ibas a dedicarte a jugar al fútbol y mucho menos a tener una carrera que te llevó de La Plata a Córdoba, a Grecia, a Honduras, a Mendoza y a muchísimos otros lugares y en este momento a Villa Crespo. ¿Qué de eso sentís que elegiste? ¿Qué de eso te fue llevando el fútbol mismo? De todo ese periplo por diferentes lugares. Nada, por ahí me pongo a pensar, bueno, Atlanta es mi club número 16. Yo desde que soy profesional siempre tuve club para jugar. Para mí es un orgullo porque, nada, demuestra la forma en la cual uno se manejó siempre en el fútbol porque muchas veces no fui como el refuerzo, ¿no? Sino por muchas veces para completar plantel y todo eso. Y bueno, me ha tocado jugar siempre en todos los clubes que fui, por ahí en algunos más, unos menos, pero siempre jugué. Así que, nada, contento. Por ahí cuando era chico, uno si bien miraba fútbol grande como de acá, no creía que podía ser o vivir de esto, ¿no? Por tanto tiempo. Así que, nada, de mi parte contento. Y sigo por el mismo camino del entrenamiento, de ser respetuoso, de ser responsable y creo que eso te lleva a ir consiguiendo los objetivos que uno se va planteando, ¿no? Te quería preguntar en concreto, ¿qué es lo que ves en Atlanta comparando con otros clubes por los que pasaste a lo largo de tu carrera? ¿Qué es lo positivo que encontrás que te hace venir acá ya con 38 años en la etapa, digamos, que más cerca del final de tu carrera? Lo más concreto por ahí es que veo que un club muy familiar, sinceramente. Porque vos entrás acá al estadio y venís tranquilo. Tenemos el estacionamiento, pero las calles son tranquilas y por ahí cuando vos pensás en Buenos Aires pensás en otra cosa, ¿me entendés? En la vorágine en la cual se vive acá y la verdad que, nada, eso me hace sentir muy bien. Yo generalmente jugué en provincias, en Buenos Aires. Bueno, aparte de ser inferior en estudiante, estuve en defensa y en Almagro. Siempre decidí irme más que nada afuera. Más que nada por eso, yo soy de un pueblo de 2.500 habitantes, muy tranquilo, entonces me gusta eso, pero bueno, acá la verdad que me hacen sentir así cuando llego al club y eso me pone muy contento y obviamente te da la tranquilidad también de estar en un lugar en el cual uno está bien y se puede brindar al máximo, ¿no? Estuviste conociendo el barrio en estos días, ¿te gusta? Sí, 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 estuve conociendo, estuvimos recorriendo, el otro día fue el partido también, salimos con mi señor y mi nene a conocer un poco y todo eso, así que nada, la verdad que muy lindo. ¿Tenés todavía, Gonzalo, familia en tu pueblo, en Misiones? Sí, 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 voy siempre, tengo a mis padres y mi hermano más grande que vive en posadas, nosotros somos más del interior, sería 160 kilómetros, frontera con Brasil. Y bueno, tengo ahí toda mi familia, mis padres, primos, tíos, están todos ahí, cada vez que podamos, obviamente que vamos. Revisando tu ficha, vi que naciste el 21 de octubre de 1983, es una fecha, es justo nueve días antes del nacimiento de Andrés Soriano, que es un jugador muy importante para los hinchas de Atlanta, un cordobés que llegó a meter 62 goles en el club y que es considerado por ahí un ídolo para los que somos más chicos, seguro. Va, los que somos más chicos, tengo 48 años ya. Pero para los hinchas que no vimos de repente a Atlanta en los años de Rivolzi, Gómez Boulin, o ser tercero en el Nacional 73. ¿Cómo te ves para alcanzar esas cifras? Son más de 60 goles. ¿Pensás que podés llegar hasta ahí? Tenemos que pedir cinco años de contrato, me parece, al presidente. ¿Pero te ves para un ciclo con continuidad en Atlanta? ¿Te imaginas quedándote hasta de repente al final de tu carrera? Es muy difícil decir eso. Yo hoy vivo el presente, sería. Y mi presente es pensar en el próximo partido, ilusionarme con el campeonato, imaginarme el final del campeonato festejando, pero hasta ahí. Después se verá. Creo que no podemos ir mucho más allá porque el fútbol es presente, vos tenés que ir demostrando partido a partido y todos sabemos que un partido te puede cambiar la vida para un lado o para el otro. Pero es así, lo ha pasado y yo lo tomo de esa manera. Así que, bueno, nada. Por ahora, muy contento de estar acá. Vamos a seguir disfrutando el día a día con los chicos, que la verdad que hay un gran plantel. Y pensar en lo que viene, ¿no? Que es el próximo partido. Sabés que tu última aparición en este estadio te aplaudimos, pero hubo una en la que los hinchas no nos quedamos muy contentos, que fue cuando le sacaste la valla impicta a Pancho después de muchos partidos. ¿Hubo algún comentario de Pancho? Sí, me acuerdo de ese partido. Cuando terminó el partido que lo saludé a Pancho, me lo recalcó, me dice, me sacaste el récord. La verdad que yo no lo sabía, no sabía. Y bueno, y apenas firmé y llegué acá, el primer día que hablé con Pancho, lo primero que me dijo Pancho fue, me sacaste el récord. Y vino el Dani también, el entrenador arquero, y también me lo dijo. Pero bueno, nada, son cosas del fútbol. Justo nos cruzamos de vuelta acá y nada. Le dije, bueno, vayamos de vuelta por el récord ese, le digo. No queda otra, le digo. Así que bueno, esperemos que pueda llegar, ¿no? Claro, porque técnicamente en realidad Pancho hizo el récord. O sea, le cortó la racha, pero el récord Pancho lo había hecho. Te quiero preguntar también por el después del fútbol, que si te imaginas ligado a la actividad o quizás más cercano a volver al pueblo y a dedicarte a otra cosa. No, hoy me veo más ligado a la actividad sería. Yo tengo el curso de entrenador hecho. Obviamente que con eso no alcanza, siempre digo lo mismo, porque hay que prepararse, hay un montón de aspectos en el cual hay que estudiar y interiorizarse. Pero bueno, sí, me veo, me gusta. Disfruto de estar adentro de un vestuario, por más que por ahí cuando deje, no va a ser este, sino otro. Pero bueno, estar en el campo de juego y todo eso me encanta. Y es un ambiente al que por lo menos te habituaste, bueno, sí, son muchos años, pero digo, aquellas cosas que desde afuera se plantearon sobre el ambiente del fútbol, las dificultades. Digamos, vos sentís que generaste anticuerpos contra eso, que podés convivir. Sí, sí. Hay un montón de cosas todavía que no comparto, pero bueno, creo que pasa en todos los ambientes también, no solamente en el fútbol. Entonces uno tiene que tener la trinquea, saber distinguir y saber tomar el camino correcto en base a los valores que uno tiene y al pensamiento que uno pregona, ¿no? Gonzalo, se remarca mucho en tu trayectoria el buen recuerdo que dejaste en todos lados, inclusive desde lo humano. Bueno, te pregunto cuál es la importancia que tiene para vos eso, más allá de lo deportivo, saber que en todos lados sos bien recordado como alguien que dejó un buen recuerdo. Y para mí es lo principal, ser buena persona. Después en el fútbol es rendimiento y uno puede tener un buen día o un mal día y eso no va a cambiar lo que uno es afuera del fútbol, ¿no? Como persona, cómo se maneja. Yo tengo un club muy marcado que es Olimpo de Bahía Blanca, donde no me fue bien, tuve un año. Hice apenas un gol. Y generalmente el jugador de fútbol vos le preguntáis si la pasaste bien y la pasa bien de acuerdo al rendimiento. Si vos rendiste bien, seguramente te van a decir sí, hermosa ciudad, divina. Y si vos andas mal, te dicen no, nada, nada. Bueno, como dicen todos, viste, mala, no, la gente, nada. Y a mí Bahía Blanca me hizo crecer un montón, en el cual una ciudad muy linda, tanto a mí como a mi señora. Entonces trato de ser cauteloso y, bueno, y dividir bien la parte de adentro de la cancha y la de afuera, ¿no? Ustedes hoy acá me van a ver así, adentro de la cancha me van a ver que me estoy peleando con todos, pero queda ahí adentro, ¿me entiendes? Entonces, nada. Mi forma de manejarme siempre fue la misma y yo creo que también tiene consecuencia, termina teniendo cierta consecuencia dentro del campo de juego y en base a, porque yo te dije que desde que soy profesional nunca quedé sin club. Y también tienen que ver, porque hoy en día el jugador de fútbol es algo, no solamente lo que vos rendís adentro de la cancha, ¿no? Y si haces o no haces goles y das un pase bien o das un pase mal. Llevo un montón de cosas y, bueno, yo creo que gran parte de que yo no haya quedado nunca libre, sin club y todo eso, es porque me he manejado bien siempre con todo, con respeto, obviamente diciendo las cosas que me parecían, pero siempre con respeto. Creo que de esa manera nadie se tiene que enojar. Bueno, Gonzalo, agradecerte por este rato, agradecerte también por elegir Atlanta para este momento de tu carrera, desearte el mayor de los éxitos, como decimos, adentro de la cancha y también acá con los compañeros y que te sientas a gusto en el club, que eso para nosotros también es importante. Gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nada, a seguir apoyando, como digo siempre, que nosotros trataremos de dar lo mejor para que estemos todos felices, ¿no? Muy bien. Se fue Gonzalo Klusener, en Voces de Atlanta, Federico Kotlar, Esteban Kreiser, nos reencontramos en el próximo episodio. ¡Gol! 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 ¡Gol!